Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien en estos momentos tan complicados que estamos viviendo actualmente. Para los que no me conozcáis, me llamo Rayitox o Rayitox de la fe, como os guste más, artista y también a ratos libres hago vídeos en YouTube. Aparte de hacer debates, hacer vídeos de opinión, también hay una sección que, de hecho, la tenía un poco olvidada y que con este vídeo trato de relanzar, que es la de biografías. Me gusta hablar sobre artistas que me llaman la atención o que tienen vídeos interesantes o que, sencillamente, me gusta su obra, como es el caso del binomio del que os voy a hablar ahora. Me refiero a Cristo y Jean-Claude. Puede ser que haya muchas personas que no sepáis quiénes son, pero si os digo que son esta pareja que envolvieron el Reichstag en tela, o el Pont Noir, o las islas estas que no sé cómo se llamaban, que había en Miami, que las envolvieron también con una tela rosa, o, en fin, eran unos expertos, entre otras cosas, en envolver todo cuanto se les ponía adelante. Voy a empezar primero hablándoos un poco de lo que es sus obras. Os voy a enseñar un poco las obras que tienen hechas, las más conocidas, y luego, posteriormente, os voy a ir hablando un poco de lo que es su vida, ¿de acuerdo? Vamos allá. Esta es la primera obra que hicieron en la documenta, que la verdad es que parece... Bueno, no sé, ¿qué os parece? Dejarlo en los comentarios qué sensación os da esta pieza, la primera obra que hicieron en la documenta de Kassel. A mí me encanta, parece una especie de globo aerostático que tiene una forma un tanto fálica, pero tiene muy buena pinta. Por lo que pude leer, tuvieron bastantes problemas con esta pieza. Al final tuvieron que traer una de las grúas más grandes de Europa para poder acabar de coser las telas que se les había roto, en fin. Pensar que estamos hablando de piezas de una gran envergadura y que, además, tienen lugar en el espacio público. Con lo cual, en muchas ocasiones, ahora luego os comentaré, tanto Cristo como Jean-Claude tuvieron que lidiar con problemas fruto del clima, de la ubicación, aparte de toda la burocracia que tenían que soportar y que tenían que rellenar, con la que tenían que lidiar, para poder llevar a cabo sus proyectos. Este proyecto, que a mí me resulta uno de los más poéticos y de los que más me llama la atención, se llama The Valley Courtine, que es una pieza que hicieron... Pues mira, aquí te lo he explicado un poco. A finales de 1970, un paño de 400 metros de largo que sería estirado a través del Rifle Gap, un valle en las montañas rocosas cerca de Rifle, Colorado. Mirad, esta es la pieza de la que os hablaba antes, de las islas que están cerca de Miami. El título se llamaba Surrounded Islands. Y bueno, pues aquí tenéis una pieza que consistía en rodear 11 islas en la bahía Vizcaína de Miami, con 603.850 metros cuadrados de polipropileno rosado. Bueno, por otro lado tenemos esta de las sombrillas. Esta de las sombrillas es muy curiosa porque en la elaboración, digamos que hicieron una parte que eran las sombrillas azules, que era la parte que hicieron en Japón, en Ibaraki, y luego otras que eran amarillas que hicieron en California. Cada uno de ellos, Cristo, se dedicó a las sombrillas que estaban en California y Jean-Claude se dedicó a las sombrillas que estaban en Japón, en Ibaraki. En Ibaraki hubo una tormenta brutal y parece ser que en algún momento una mujer murió. No se sabe si es que murió dentro de una sombrilla o si es que salió volando y le dio el golpe. No se sabe muy bien cómo. Cristo dijo, hay que desmontar este proyecto ya. De manera que trataron de desmontar todas las sombrillas, pensar que son bastante grandes. Y en el desmontar las sombrillas, parece ser que uno de los obreros con una de las grúas tocó un cable de la luz y murió electrocutado. O sea que esta pieza tuvo bastante polémica y supongo que les daría bastante quebraderos de cabeza al margen del hecho de lo que supone que dos personas fallecieran. Aquí tenemos una de las piezas más icónicas, que seguramente os sonarán, que es la del Reichstag, el parlamento alemán envuelto por esta pareja artística. En fin, que les llevó mucho tiempo el conseguir que les autorizaran el proyecto. Esta otra pieza también, yo reconozco que esta no la conocía, Berhulte Boime, que tuvo lugar, aquí nos lo explica, 178 árboles en el Parque Berower de la Fundación Béjeler en Rien, al noroeste de Basilea, Suiza. Las ramas de los árboles empujaban la tela creando formas únicas en cada uno de ellos. Bien, estas son algunas de las piezas más icónicas, hay bastantes más. De hecho, por ejemplo, esta pieza también es muy conocida, The Gates, que hicieron en Central Park, en Nueva York. Y bueno, aquí podéis ver un poco más de lo que os he contado antes. Estas serían las sombrillas amarillas que estaban en California. Y bien, ahora os voy a hablar un poco acerca de lo que es la vida de Cristo y Jean-Claude. Pero me voy a centrar mucho en la vida de Cristo porque realmente me parece que es una vida bastante de película. O sea, los dos han tenido una vida de película, pero en el caso de Cristo hay que decir que se lleva la palma. Y se lleva la palma, entre otras cosas, porque hay aquí una historia que explica en Wikipedia, cuando ponéis Cristo y Jean-Claude, que os recomiendo que la leáis, porque la verdad es que es bastante divertido, dice lo siguiente. Cristo es descendiente de un inmigrante alemán en Bulgaria. El bisabuelo de Cristo, el alemán Friedrich Fischer, había inventado un sistema moderno para la producción masiva de rodamientos. Fischer envió a su hijo, el abuelo de Cristo, que se llamaba Vitus Fischer. Iros quedando con los nombres, ¿vale? El bisabuelo Friedrich Fischer, el abuelo de Cristo, Vitus Fischer. Bien, pues envió al abuelo de Cristo a Bulgaria para inaugurar la primera fábrica de rodamientos de Europa del Este. Luego, al colapsar el proyecto, 14 obreros búlgaros murieron en un accidente en la fábrica. Y al ver que la policía local lo miraba con recelo, Vitus Fischer cambió su identidad a la de Dmitri Javachev, nombre de uno de los trabajadores que fallecieron en el accidente. Pausa, un momento, vamos a ver si lo he entendido bien. El bisabuelo envía a su hijo, que era el abuelo de Cristo, a encargarse de inaugurar y de llevar una fábrica de rodamientos. Bien, esta fábrica colapsa. Ya, primera parte que ya no acabo de entender muy bien. Cuando se refiere a que la fábrica colapsa, ¿a qué se refiere? A que se cae, a que la fábrica se cae y que mata a 14 obreros. Se refiere a que una de las máquinas empezó a disparar rodamientos y de repente mató a los 14 obreros búlgaros. A mí todo esto no me queda claro. La cuestión, al margen de eso, que ya es algo que yo no acabo de entender, es que el abuelo de Cristo, Vitus Fischer, en vez de hablar con su padre y decirle «Oye, papá, pues ha habido un accidente, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos esto? ¿Me vuelvo para Alemania? ¿Cancelamos la fábrica? ¿Qué, qué, 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 qué hacemos?» No, en vez de eso, rollo banana, o sea, plan película Woody Allen, se coloca ahí la gorra, se coloca la barba y dice «No, a partir de ahora yo soy búlgaro, yo soy búlgaro, yo no soy alemán». Y se dedica toda su vida a vivir en Bulgaria como si fuera un búlgaro y se pone a trabajar, si lo he entendido bien, que viene luego aquí también en la biografía, en un centro productor de leche, o sea, a ver, vamos a ver dónde estaba esto. Y comenzó a trabajar en un negocio de producción de leche. Vale, vamos que trabajaría ordeñando vacas, digo yo, o algo así. El nieto de Dimitri, Vladimir Javacher, que ya estamos hablando del padre de Cristo, mostró las actitudes tecnológicas de su abuelo y se convirtió en un científico académicamente exitoso en Bulgaria, aunque aún era pobre. Vale, a partir de aquí te cuentan esto, luego te cuentan que Cristo en los 70 consiguió, pues, hilar el hecho de que él era el bisnieto de este hombre alemán y consiguió el 41% de todos los beneficios que había generado esa empresa. Y bueno, no, perdón, el 49% del patrimonio de Friedrich Fischer, aquí lo dice. ¿Vale? Aunque esto haría de Cristo un millonario, decidió vivir modestamente de una parte de lo que producía su obra artística. Aquí se abren también multitud de interrogantes que yo he estado buscando en libros, he estado buscando en webs, en ninguna parte me lo ha aclarado, cuando dicen que decidió vivir modestamente siendo millonario, ¿a qué se refiere? Cuando dicen que había donado la mayoría de sus ingresos y toda su herencia a organizaciones de caridad, como indica aquí, la mayoría de sus ingresos y su herencia a organizaciones de caridad. Pero, ¿de cuántos millones estamos hablando? O sea, porque claro, si realmente, yo que sé, imaginaros, ha ganado 100 millones de euros y ha donado 70 millones, pero aún le quedan 30 millones, son muchos millones para poder llevar a cabo obras como las que llevaron a cabo posteriormente. En fin, esto digamos que está en una especie de nebulosa y además es muy curioso porque si en Google os invito a que probéis a hacer algo así, mira, pilláis un trozo de Wikipedia, ¿vale? Como este, hacéis un copiar-pegar, abrimos una ventana nueva y le dais al texto de lo que habéis copiado. Y os empezará a aparecer cantidad de artículos en un montón de páginas web sobre arte, sobre un montón de temas, donde directamente lo que hacen es copiar y pegar todo lo que pillan en Wikipedia. Mira, Arte Involucrado, el bisabuelo de Cristo, el alemán Friedrich Fischer había inventado, ta, ta, ta. En Metalocus, el bisabuelo de Cristo, el alemán Friedrich Fischer había inventado. O sea, y esto es un pequeño ejemplo, pero os aseguro que esto va a más. O sea, si vosotros hacéis esto con cualquier frase que haya en Wikipedia, es increíble porque ya sé que esto probablemente muchas personas ya lo sabréis, pero es que no deja de llamarme la atención porque si tú cuelas una trola, una mentira, en Wikipedia o en una página así importante, luego hay mucha gente que sin contrastar esa información directamente copia-pega, como estoy haciendo yo ahora con este vídeo. Yo estoy basándome ahora en este vídeo en la información que aparece en Wikipedia. ¿Esa información es verídica o no es verídica? Y es más, os voy a hablar de una cosa que a mí me llama mucho la atención. Aquí te habla de que Cristo era muy bueno con el arte, que estuvo estudiando en la Academia de Bellas Artes de Bulgaria, que no le gustaba el estilo, el estricto currículo impuesto por el Partido Socialista Búlgaro de la época. De ahí dice que se trasladó a Checoslovaquia y que luego huyó de todos estos países que eran satélite de la Unión Soviética, huyó a Viena y de Viena posteriormente a París. Vale, hasta ahí todo bien. Pero hay varias cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, aquí te dice que él huyó del Estado Socialista escondiéndose en un camión que transportaba medicinas a Austria. Se instaló en Viena y se matriculó en la Academia de Bellas Artes de esa ciudad. Tras solo un semestre allí, viajó a Ginebra y luego se mudó a París. ¿Os habéis quedado bien con lo que os acabo de decir, no? Tú lo que te imaginas es que él está solo, de país en país, que se busca la vida como puede, como artista, en casa de amigos, no sé. Sin embargo, cuando entráis en la biografía de Cristo, te dice que se fue a vivir a París, mirad aquí, que se mudó con su madre. Mirad, ¿eh? Aquí está el trozo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se mudó con su madre a París, donde comenzaría sus estudios como asistente de vuelo. Finalmente se dedicó a trabajar todos los campos artísticos, tanto pintura como escultura y arquitectura. ¿Yo a quién me creo? ¿A quién me creo aquí? ¿A la biografía de Cristo o a la biografía de Cristo y Jean-Claude? Entonces, imaginaros... O sea, es que esto es algo increíble a nivel de biografías y a nivel de cómo funciona la información por Internet y por las redes. Alguien suelta un bulo y de repente la gente empieza a liar una pedazo de bola. Dentro de nada resulta que el Cristo, alguien dirá que se fue a París con su tío abuelo y que era peluquero. Yo qué sé. Bueno, en fin, al margen de eso, vamos a centrarnos un poco en la historia, que la verdad es que no tiene desperdicio. Cristo estaba en París, ya fuera porque estaba estudiando para ser azafato, asistente de vuelo, o porque estaba allí muy interesado en el mundo del arte y se estaba buscando la vida de una manera muy bohemia, como nos plantea en esta otra Wikipedia, donde dice, que ganó dinero pintando retratos, lo que comparó con la prostitución. Al visitar las galerías y museos de la ciudad, se inspiró en la obra de Joan Miró, Nicolas de Stael, Jackson Pollock, Jean Tingeli y principalmente en la de Jean de Buffet. En enero de 1958, Cristo fabricó su primera pieza de arte envuelto. Cubrió un tarro de pintura vacío con un lienzo remojado en acrílico. Lo amarró y coloreó con pegamento, arena y pintura de automóvil. Vale, esta pieza, si queréis, os la puedo enseñar porque me parece que está por aquí. Un segundo, ahora os la enseñaré. A ver si la encuentro. Vale, estas son las primeras piezas que hizo con barriles. Y por aquí, aquí está. Esta es alguna de las primeras piezas que hizo. Este es el retrato de Jean-Claude envuelto. Este es un coche envuelto. Y a ver si puedo encontrar... Mirad esto. ¿Esto qué os sugiere? Dejádmelo en los comentarios. Vale, a ver. Bueno, esto es un poco lo que viene a ser la vida de Cristo vista a través de mis ojos. Y a ver si encuentro, un momento, aquí la pieza, una de las primeras piezas que hizo. Si no... A ver, espera un momentito. Aquí está. Esta es una de las primeras piezas que hizo. Como podéis ver, pues son pequeñas latas, pero se las curraba, ¿no? Tenían ahí un poco de textura, como que las envejecía. A mí esto me conecta mucho con algunas piezas de arte informalista español. Por ejemplo, incluso algunas piezas de tapias. A mí me recuerda un poco a este tipo de piezas. Vale, sigamos con lo que estaba diciendo. En enero de 1958, Cristo fabricó su primera pieza de arte envuelto, como os decía. Cubrió un tarro de pintura vacío con un lienzo remojado en acrílico. Lo amarró y coloreó con pigmento de arena y pintura de automóvil. Un empresario alemán llamado Dieter Rosenkranz compró varias obras pequeñas envueltas por Cristo. Fue a través de Rosenkranz que Cristo conoció al artista francés Yves Klein y al filósofo, crítico e historiador de arte Pierre Restaigne. Vale. Y ahora vamos a ver un poco lo que es el momento en que se conocieron Cristo y Jean-Claude. En el hipotético caso de que lo que nos está diciendo Wikipedia aquí sea verídico porque tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Cristo y Jean-Claude se conocieron en París en noviembre de 1958 cuando él fue el encargado de pintar un retrato a su madre Pérez Hilda de Guillemón. Inicialmente, Cristo se sintió atraído por la mediohermana de Jean-Claude Joyce. Jean-Claude estaba comprometida con Philippe Blachon y se casó con él. Al poco tiempo de haberse casado quedó embarazada pero ojo, no de Philippe Blachon sino de Cristo. O sea, o sea, que Cristo y Jean-Claude eran un poco granujillas y bueno, pues parece ser que me gustaría mirar con la cara de buen niño que tenía Cristo con la cara de no haber roto un plato mirarlo y el tío menudo prenda menudo prenda él y la Jean-Claude. Bueno, en fin. Resulta que la había dejado embarazada. Jean-Claude abandonó a su marido con el que se acababa de casar Philippe Blachon después de la luna de miel. O sea, imaginaros lo que es la vida de mierda del pobre Philippe Blachon. Te casas en una luna de miel te casas haces la luna de miel quiero decir de repente te enteras de que tu mujer está embarazada y dices oh, qué bien, qué bonito seguro que es mío. Pues no, no es tuyo. Y aparte te dejo que me voy con el artista este que me hizo un retrato a mi madre. Bueno, en fin. El hijo de Cristo y Jean-Claude Cyril nació el 11 de mayo de 1960. Los padres de Jean-Claude estaban molestos imaginaros imaginaros el percal a nivel familiar. ¿No? De repente tu hija se casa con un hombre hace la luna de miel se separan después de la luna de miel y resulta que está embarazada del tío que le estaba haciendo el retrato a la madre. Estaban muy molestos particularmente por los humildes orígenes de Cristo. A ver, seguramente eso influiría pero yo creo que más que por los humildes orígenes de Cristo seguramente fue por cómo se dieron las cosas, ¿no? O sea, podrían haberle dicho a Philippe Lachon antes de casarse y hacer una luna de miel que estaba embarazada si es que o que le gustaba a Cristo y que estaba teniendo algo con él. Bueno, en fin, lo dejamos así. A pesar de la adversidad, la pareja contrajo un matrimonio el 28 de noviembre de 1962. En 1959, Cristo cambió su enfoque a los objetos envueltos. En vez de adornar el material envolvente con pegamento y arena, lo mantuvo intacto. O sea, ya empezamos con que poco a poco el tío iba diciendo bueno, va, tampoco hay que currárselo tanto. Al año siguiente dejó de pintar por completo y finalizó su serie Inventory. Bueno, en fin, que al final ya solamente los envolvía. Decía, oye, ¿para qué voy aquí a poner que si barniz, que si pintura, que si tal? Ah, toma por culo. Lo dejo así, lo envuelvo y se acabó. Bien, a mí personalmente tengo que decir que las piezas de Cristo, tanto las, lo que eran los primeros trabajos como los que eran luego ya posteriores, a mí personalmente me gustan mucho y me parece que han hecho un trabajo increíble. Mirar un poco en su página web que tienen aquí varias de las piezas, mirar monumentos que han envuelto, esta costa en Australia que también envolvieron, mirar la pieza esta que hemos visto antes, el Kunsthalle, esta es una de las primeras que hicieron. O sea, hay que decir que, bueno, una anécdota bastante divertida de esta, la que fue su primera obra, es que hicieron esta obra y nadie sabía que era una obra, entonces nadie se molestó, no hubo quejas, no hubo nada de nada. La gente se pensaba que era pues unos barriles que estaban ahí esperando para que alguien los descargara o lo que fuera. Mirarlos. Es que, la verdad, pasa muy desapercibida, si tú no te lo dicen, podría ser una obra de arte o no. Pero bueno, esto quizá fue ya una de las precursoras de todo lo que vendría luego, ¿no? A mí me parece que en general, bueno, ahora empiezo a hablar un poco más de lo que es la obra de ellos y un poco más ya a nivel de opiniones personales, etcétera. Bueno, me estoy olvidando de la vida de Jean-Claude, que no es que me la haya olvidado, es que simplemente me parece, si os fijáis un poco en lo que viene aquí en Wikipedia, es como que fue bastante más plana. Su madre se había casado con un tío que era mayor, o sea, el rollo de la madre de Jean-Claude era de militares, se casó primero con un mayor que era el padre de Jean-Claude, luego se divorció y se casó con un tío que era general. Durante la guerra, la madre estuvo en la resistencia francesa y dicen que cuando volvió se encontró a su hija desnutrida y perturbada. Esto también, Priscila encontró a Jean-Claude emocionalmente perturbada y desnutrida y te lo dejan así y te dicen imagínatelo, interpreta tú lo que tengas que interpretar. Si tú crees, yo qué sé, le ha podido pasar de cualquier cosa, pero la cuestión es que ella estaba en ese estado. Bueno, la madre, que no sé por qué tenía una adheria así con los militares, se casó con el influente general Jacques de Guilebon y la familia dicen que vivió en París desde el 45 hasta el 52 trasladándose a Túnez, regresando a la capital francesa en el 57 posteriormente es cuando ella ya conoció a Cristo y lo dejamos aquí. No os voy a hablar ahora de cuando fallecen pero bueno, ya os digo que fue en el 2009 y Cristo fallecido ahora en el 2020 el 31 de mayo del 2020 y en cuanto a lo que es las obras más o menos ya os podéis hacer un poco a la idea de todas las obras que han ido haciendo y de dónde vienen más o menos cada uno. Ahora os voy a hablar un poco respecto a cuál es mi sensación cuál es mi feedback respecto a la obra y lo que es el trabajo tanto de Cristo como de Jean-Claude. En primer lugar diríamos que ellos más que considerarse que eran land artists es decir más que considerarse que su obra estaba ligada al paisaje ellos se sentían más vinculados en un momento dado al material. Es decir le daban más protagonismo al hecho de que trabajaban con tela. O sea la mayor parte de las veces ellos trabajaban un segundo que se me está quedando sin batería la mayor parte de las veces lo que hacían era usar telas para envolver pues eso o monumentos o superficies o lo que fuera. Hay otro tema que me parece también bastante interesante y es la simbiosis y la comunión que establecen ellos a la hora de crear nuevos paisajes que son artificialmente naturales y ahí yo veo una conexión con el artista Olaf Ureliasson que si no lo conocéis os recomiendo que lo busquéis ya más adelante haré una biografía sobre él donde Olaf Ureliasson también lo que hace es en ocasiones recrear fenómenos de la naturaleza de manera artificial y es algo que a mí personalmente me parece interesante como trabajo como ejercicio tanto a nivel visual como a nivel de concepto. Otro tema que me parece que es bastante importante la obra de Cristo y Jean-Claude es el hecho de que sus obras son efímeras. He estado viendo varias conferencias que han dado varios artículos donde ellos hablan un poco al respecto y hay una cosa que me ha gustado mucho y es cuando Cristo habla de que al igual que un arcoiris tienes que verlo en el momento y no lo postergas porque el arcoiris tiene una duración finita muy concreta muy determinada ellos también quieren que sus obras aparezcan estén ahí durante un tiempo el que quiera verlas que las vea y las disfrute y luego se acabó. Si lo quieres ver tiene que ser en el momento en que se concibe. Entonces eso es algo que a mí también me conecta mucho con el street art. generalmente cuando haces un mural cuando haces un graffiti o cuando haces una instalación en la calle muchas veces eres consciente de que esa obra en cualquier momento puede desaparecer ya sea porque te la quitan ya sea porque pintan encima o porque la roban lo que sea. Las obras que dejas en el espacio público están condenadas a desaparecer. Ellos digamos que lo que hacían era una detonación controlada es decir ya sabían que desaparecería porque su calendario era de dos semanas. Hay algo también que me llama mucho la atención respecto a su trabajo y es el que ellos dividían el proceso creativo en dos partes el softer period y el harder period es decir la parte más suave en la cual hablaríamos de lo que son los croquis de los planos de dónde iban a hacer la acción todo lo que viene a ser la documentación que iban a presentar a las autoridades locales para que les autorizaran hacer la pieza lo que es la obra de arte todas las discusiones que se generan antes ya sea a favor o en contra de que esa obra empiece a materializarse también y por otro lado tendríamos lo que sería el harder period que yo creo que aquí es donde Jean-Claude tenía más protagonismo que es donde les salía ese ramalazo de controlar yo que sé proveedores el material fechas calcular todo lo que es el tema calendario prepararlo todo contacto con medios de comunicación galerías marchantes coleccionistas toda esta parte digamos que era más la parte de Jean-Claude y es que muchas veces yo creo que se da en relaciones de pareja en general que unas personas tienen facilidad para una parte y otros para otra en el caso de Jean-Claude y Cristo digamos que Jean-Claude era más la parte organizativa la que tenía más facilidad de idiomas Cristo era alguien a quien le costaba hablar incluso inglés después de no sé cuántos años viviendo en Estados Unidos una vez que ya había obtenido la ciudadanía porque a todo esto no os lo he dicho pero ellos se fueron a vivir a Nueva York y han vivido después de dejar París estuvieron en Manhattan toda su vida excepto los periodos en los que han hecho diferentes obras por el mundo bien pues digamos que Cristo era más introvertido hasta cierto punto y era más pues eso el alma creativa el que tenía las ideas el que se inspiraba el que hacía los croquis el que tenía el know-how más artístico desde la visión más tradicional mientras que Jean-Claude era la gestora la cara visible y la que se ponía las pilas y a mí me gusta mucho ver cómo han sido capaces de fusionar esas dos facetas y el que ambos sean conscientes de que el uno sin el otro no habrían llegado tan lejos como llegaron otra cosa que me llama mucho la atención de Cristo y Jean-Claude es el que se definieran siempre como apolíticos arreligiosos es decir si tú ibas a una conferencia de ellos una de las primeras cosas que tematizaban es que no vamos a hablar de política no vamos a hablar de religión y no vamos a hablar del trabajo de otros artistas solo vamos a trabajar y vamos a hablar respecto a nuestro trabajo bien si pensamos en el contexto en el que ellos se mueven donde tienen que lidiar con un montón de partidos políticos con autoridades gubernamentales que tienen una tendencia ideológica u otra y todo esto es normal que ellos no quisieran posicionarse de ningún modo ni que quisieran pues eso que la gente los asociara como artistas de derechas de izquierdas o lo que fuera cuanto más neutros eran yo creo que más facilidades tenían para que luego les concedieran permisos para realizar esos trabajos cuando la vez que hacían una obra siempre decían que la obra no tenía ningún tipo de carga política que no pretendían difundir ningún tipo de mensaje que tuviera ningún tipo de contenido ni político ni religioso ni nada por el estilo ¿por qué? porque de esa manera de cara a futuros encargos sabían que no iban a tener tantos problemas o sea que me ha parecido que es una opción muy inteligente desde esta perspectiva y la verdad es que es algo de lo que yo he hablado en repetidas ocasiones anteriormente en algún que otro vídeo en el que comentaba que si eres un artista urbano y trabajas haciendo murales o trabajas en el espacio público cuanto menos te posiciones cuanto menos polémica sea tu obra cuanto menos trates de adoctrinar ya sea desde un mensaje desde un posicionamiento determinado más fácil será que consigas más trabajos eso es la sensación que yo tengo y yo creo que ellos parece que comulgaban bastante con esta idea ya para finalizar hay algo que también me gusta mucho de Cristo y Jean-Claude y es cuando hablan de que sus obras en realidad no obedecían a nada más que al puro deseo irracional de querer materializar algo que en un principio no tenía ningún sentido y aquí es un punto de unión de conexión con con mi trabajo con ya sabéis que yo hablo mucho de movimiento confuso donde yo creo que realmente tenemos que muchas veces queremos tenemos que trascender esa ese anhelo ese querer que todo esté dotado de un significado que todo tenga que tener un porqué que todo tenga que tener una justificación y a veces creo que una de las cosas más bonitas que tiene el arte es precisamente el que carezca de cualquier utilidad práctica que no tenga ningún tipo de objetivo ningún tipo de utilidad no tenga ningún tipo de de ambición más allá que el placer de decir yo puedo materializar en un momento dado algo que no sirve para nada que no tiene ningún tipo de utilidad pero me apetece demostrarme que soy capaz de materializarlo y en el caso de Cristo y Jean-Claude no solamente conseguían demostrarse a sí mismos que eran capaces de materializar sus fantasías sus sueños como puede ser envolver el Reichstag por decir una entre muchas otras piezas que tienen sino que además eran capaces de involucrar a miles de personas mover millones de euros con ese objetivo el materializar algo que en un principio no tiene ningún tipo de lógica ningún tipo de sentido más allá que el de querer traer a este mundo a la materia algo que antes no existía bueno pues me gustaría saber qué opináis vosotras y vosotros sobre la obra de Cristo si os gusta si no os gusta por qué os gusta o por qué no os gusta me interesaría también ver si hay algún artista que haga land art que para vosotras o vosotros sea relevante y que os apetezca dejarme los comentarios para en algún futuro igual hacer una otra biografía y nada más si os ha gustado el vídeo pues por favor déjate un like que es gratis y a mí me anima un montón ver que los vídeos gustan y si no te has suscrito al canal pues te invito a que lo hagas ya ya sabes darle al botón de suscribir darle a la campanita y cuando vaya haciendo otros vídeos pues te irá llegando de vez en cuando no siempre notificaciones porque esto de YouTube la verdad es que va como va bueno ya sin más muchas gracias por estar ahí espero que os haya servido este vídeo nos vemos muy pronto un saludo un saludo Gracias.